Cuando uno ya va pa'l hueco No hay barranco que lo ataje Ni valen lamentaciones Ni plata que a uno le gasté Eso lo decía mi taita Y lo apoyaba mi madre Igual quien se casa joven Cuando despierta ya es tarde Uno ve que prenden velas y sirios Por todas partes Como si a ese moribundo Tuviera algo que alongarle Real es pa'l ante mis perros Eso no nos valen curas Ni médicos de otras partes Pueden revolcar el mundo Y del hueco no hay quien lo salve Y dicen tan bueno que era Y corren mis que a ayudarle Y la pelona y el rabo Jalando por todas partes Lo siento por esos ricos Y la mujer humillante Que también serán banquetes De gusanos depravantes Que aunque les traigan mil monjas Y venga está el santo padre Del hueco nadie lo salva Porque ya está escrito el viaje Seguro... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.